Entrado aquí para conocer como completar este nivel de tristopio, no sabes el camino que debes seguir, te caes a cada rato y no te salen los saltos, estás en el video indicado. Empecemos crack, siga en esta ruta para no perderse a la hora que lo completas, recomiendo ir lento para calcular bien los saltos y no te olvides de tocar los osos azules ya que, son puntos de aparición si por si te quemas con el piso y reapareces en esa zona, tenemos 3 vidas para completar no las malgastes. Aquí en esta zona damos un gran salto justo en este corazón, y si puedes lograr este salto lo haces si no saltas hacia el árbol. Y listo ya lo completamos, felicidades nos hemos pasado todo este mapa con el piso de lava, si no viste alguna parte por la cual yo pasé dale pausa al video para saberlo, bueno crack espero que te sirva este mini tutorial, espero que me apoyes con un like y suscribiéndose al canal, para llegar a más gente, adiós crack cuídate bro.